Bueno, Fuerza Guerrera, ahorita te lo comento, me lo topé hace como un mes, tres semanas en la Arena México. Le dije, profe, pues, ¿qué pasó con usted? Había anunciado su retiro hace dos años, ya oficial, este último retiro era el oficial, ya se va y todo esto, y pues resultó que no, dijo que no, nuevamente dijo, ¿sabes qué? No me puedo retirar, lo que ahorita tú comentabas, que te dijo hace 11 años. Y nos lo comentó, dijo, no puedo retirarme, me siento pleno todavía, voy al gimnasio dos horas y la gente me pide, los promotores me hablan, y a mí me gusta eso, me hace sentirme vivo. Entonces, ¿qué tan importante es para los luchadores que la lucha libre? Sentirse vivo, ¿no? Sí, claro. Pero la gente no lo entiende. No. Yo veo, no a él, sino a otros luchadores, más o menos de la generación de Fuerza Guerrera, que siguen luchando y que en su momento fueron estrellas, y siguen siendo estrellas, pero los chavos de ahora, pues, los ven más lentos, tal vez no con la misma velocidad, con los mismos reflejos, y les tiran, pero fuertísimo en las redes. Sí. Fuertísimo. De hecho, hace poquito vi una lucha, un clip, donde está Choker, está Rayo de Jalisco, y no sé quién más. Ah, sí. Y yo hasta, o sea, no me reí, sino que me causaba entrecoraje y como no creíble, o sea, todo lo que les estaban diciendo cuando ellos fueron unos ídolos de la lucha libre. O sea, Rayo de Jalisco, mis respetos, Choker también en su momento, mis respetos. Ya no tienen la misma edad, ya están lastimados. Por eso digo, y mucha gente a veces dice, pues, que tienes que estar preparado para tu vejez, o para cuando ya el cuerpo no dé para más. A veces no es, por eso les digo a los chavos que hacen muchas acrobacias, o que son luchadores aéreos, a veces no es que digas, no, pues, yo a los 50 años me retiro, espérame. ¿Y cómo te vas a retirar? ¿Con qué calidad de vida? Si eres un luchador aéreo y estás empezando a los 20, 25 o 22 años, para los 40 años tu cuerpo ya no va a dar más. No es la edad, es el maltrato de tu cuerpo. Porque te maltratas mucho en la lucha libre, pero nadie nos tiene aquí la fuerza. O sea, uno dice, yo quiero ser luchador, y tienes que tener la inteligencia para saber cómo manejar tu carrera y hasta dónde llegar, pero también tienes que ser inteligente para decir, hasta aquí. Y mucha gente no lo acepta. Tal vez sea la necesidad, pero tienen la necesidad porque en su momento les iba muy bien. Claro. Ganaban mucha lana, pero también gastaban mucha lana. Y de todo, o sea, ya sabemos que hay muchos vicios, ya sabemos que no nada más en el medio del espectáculo, también en la lucha libre y en cualquier lado. Pero hay que saber administrarse. El propio Joker lo decía, así como lo ganaba, yo me iba y lo gastaba. Por lo que leía. Exacto. Y sé de muchos y jamás voy a decir nombres porque no sé quién. Pero yo decía, puta, o sea, al día siguiente no tenían dinero, ya se lo habían gastado todo. Pero ¿qué pasa, Latin? Por ejemplo, si son luchadores que ellos mismos están conscientes de que ya no pueden, pero si la gente los pide. Estos comentarios son la gente de redes, pero yo, por ejemplo, te puedo decir de Canek, que es un luchadorazo y que él está consciente de que ya no es el Canek de aquella estrella. Vino a Monterrey y el promotor decía, sinceramente estoy con la inseguridad de si va a ir gente o no va a ir gente, porque es el único estrella que viene. Todo el programa son luchadores de aquí. Entonces voy por el señor al aeropuerto, viene a Monterrey y la arena se llenó. Y el señor vendió todo. ¿En serio? Todo, todo. Máscaras, playeras, todos sus productos. Y la gente todavía le pagaba las fotos. Entonces, ¿qué sucede? En las arenas va el público que te quiere ver, pero en redes sociales esa lucha del señor súper criticada, que ya está además en la lucha libre, palabras súper fuertes, ya no tienen nada que hacer, que esto y que el otro, que por dignidad se retire. Y muchos comentarios. Pero digo yo, entonces, ¿a quién le hacemos caso, Latin? A la gente que los pide todavía. Yo, cuando estaba el señor en convivencias, yo sí le preguntaba a la gente, oye, una pregunta, ¿por qué ves al señor? Y mucha gente coincidía en lo mismo. Son los últimos años del señor. Y no sé cuándo los vamos a volver a ver. Y yo quiero una foto con él. Y nada más por escuchar su canción de entrada y verlo en las, en la, en desfilar en el pasillo y subirse al ring. Para mí eso ya, ya valió la pena el boleto. Entonces, ¿qué sucede? ¿A quién le hacemos caso? El corazón, hay que hacerle caso al corazón, nada más. El corazón de él, el de Mil Máscaras. Oh, cómo no. El de Rayo de Jalisco dicen, queremos seguir. Y ellos son felices así. Entonces, hay que respetarlo también. Digo, si él hace algún movimiento, alguna evolución arriba de un ring, y si para ti como aficionado no te gusta, lo crees que se ve muy lento o que ya no tiene nada que ver, no lo aplaudas y se fregó. Pero tampoco te gastes tu tiempo en escribir en una publicación donde sale un señor que representó por muchos años la lucha libre a nivel internacional como Mil Máscaras y Kanek y tirarle hate. Tampoco se vale. Porque si tú te pones a ver videos de cuando él estaba en pleno apogeo, no había un luchador que le hiciera sombra. Entonces, hay que también respetar a las personas más grandes que nosotros. Hay gente que piensa que Mil Máscaras aún lucha y tiene desde el 2018 retirado. Fíjate. Y solamente se presenta en convivencias y homenajes, pero la gente no lo sabe. Yo con lo que me quedo de Mil Máscaras de su trayectoria, pero en el 2017 por ahí se fue a Japón con dos caras. ¿En serio? Se aventó como dos planchas el señor desde el esquinero de la tercera cuerda y eso para mí se ganó aún más mi respeto y mi admiración de decir a su edad. No, y los chavos de ahora lo ven y dicen, no, ese señor, mira el cuerpo que tiene. Sí. Ya está colgado y que, ¿cómo que el señor fue Mr. México? Porque no se han metido a investigar. Pero mira, hay una frase que quiero decirles y que se la aprendí a Maribel Guardia y dice más o menos así. Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás si tienes suerte. No critiquen al señor Mil Máscaras de Acanec porque quién sabe si ustedes, para empezar, si llegan a la edad que tienen ellos. Y si llegan, quién sabe y lo dudo mucho que se vayan a ver en la condición física que tienen ellos. Así es.